...de buscar a mi hijo al colegio y en la esquina ella me agarró con un cuchillo, me ahorcó y me he quitado de quitar a mi hija de cuatro meses. Y ahí ella me apuñaló, me cortó el portal de bebé, me amenazó que si no me entregaba a la niña me iba a matar. Este es el relato de Silvana, la mujer a quien le quisieron arrebatar a su hijo de cuatro meses desde los brazos, solo a pasos de su hogar. La pronta reacción de la mujer, así como la oportuna llegada de los vecinos, fue vital para evitar un hecho mayor. Una ciudadana extranjera quiso secuestrar a su bebé, por eso la reacción de la comunidad en esta detención ciudadana al vivir este impactante hecho. Minutos de terror pasó esta joven madre que encargaba a su bebé y de la mano además llevaba a otro de sus hijos. Andaba con una mochila con más polera que para cambiarse, porque cuando en el video se demuestra que ella estaba solamente con ropa interior de arriba, porque ella se estaba tratando de cambiar la ropa. Los vecinos retuvieron a la mujer hasta la llegada de carabineros. Algunos indican que ya habían visto a la extranjera por el sector. Harta vez había venido por acá, la habíamos visto a los vecinos de Cienpo, ya la conocíamos ya. A raíz del forcejeo, la ciudadana chilena resultó con cortes en uno de sus brazos. La colombiana logró más o menos aproximadamente unos 6 segundos retener el lactante. Y al ver la presencia de los transeúntes, logró la chilena recuperar su guagua y la colombiana huir del lugar. Y el día de mañana, en horas de la mañana, pasa a control de detención. Hace solo 15 días, la familia había llegado a su nuevo hogar, episodio que los marcará duramente. Ya yo caí obviamente al suelo porque por todo el tema del shock, como me apuñaló en el brazo derecho, tengo unas cortadas en la espalda. Solo por segundos, la extranjera logró retener al bebé, dañando el brazo de la madre, quien tuvo que ser asistida. Los vecinos esperan justicia en el hecho y que episodios tan fuertes como este no se vuelvan a repetir en ningún sentido.